No, el pensamiento crítico, lógico, pero ese pensamiento crítico no es para todo, no es que tu papá y tu mamá te odian, vos no tenés que pensar, porque tenés pensamiento crítico, que la familia es lo peor de la sociedad, pensamiento crítico es para que analices que hay injusticia, no que para que lo que es justo vos dudes si es justo y pienses que es injusto. Nene, finalmente de esos pocos principios absolutos cuya acción son los valores, se deriva una doctrina de unas cabezas extraordinarias que es el pueblo argentino, que articuló eso con una doctrina superior a las doctrinas europeas, superior. Porque se cerró la etapa del peronismo partidocrático y volvió la etapa movimentista del peronismo, que es cuando el peronismo es revolucionario, como dijo Eva, será revolucionario no era nada, siendo partidocrático no podía ser revolucionario, no hay revolución posible en la Argentina de esta revolución inconclusa del peronismo de amor y paz que se puede hacer si no reorganizamos el movimiento peronista y esto es lo que hemos empezado a hacer. Hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo, y háganlo, y ahí van a empezar a entender al peronismo, a respirar peronismo, a comprender al peronismo, finalmente van a ser unos buenos peronistas. Miley está continuando el programa de Massa, que a su vez está continuando el programa de Guzmán, a su vez continúa el programa Macri, claro, de la Kunsa, que a su vez en el origen de Macri es el programa de Paragay, y antes de Paragay, ¿quién fue? ¿Quién estaba? Y Axel, Axel. Es decir, no cambió nada de Axel para acá, se fue agudizando todo lo que empezó mal, cada vez está peor. Conducción se comprende o no, pero no se aprende. Es el ejercicio del criterio, y el que tiene criterio puede realizar una conducción racional, pero el que no pone en juego su criterio y pretende reemplazarlo por la retentiva o por la memoria, no llega a realizarla nunca. Por eso no es tampoco la conducción misma la que enseña la conducción, es más bien una facultad de la comprensión. Y de paso los chilenos vienen por la Patagonia, ¿eh? No es que no vienen. Y vos tenés los británicos con una tremenda base militar en Malvinas. Porque mientras tenés que resolver tu negocio, también tenés que resolver la Patagonia y la proyección de la Argentina sobre la Antártida, porque en el próximo lustro se va a dividir la Antártida. ¿Está bien? Puede ser que se dure cinco años más y que en vez de cinco sean diez, pero en la próxima década se divide la Antártida, y o nos toca o no nos toca nada. No, mirá, esto es claramente un problema que venimos atravesando en este siglo, que es la falta de doctrina. La doctrina lo que te permite es que vos tengas un marco de referencia para la toma de decisiones, esa es la doctrina. La doctrina también existe para hacer una obra de teatro, para hacer una tortilla, tenés un método para fijar las decisiones. Eso es la doctrina, para organizar la pública, administrar las cosas públicas teniendo el bien común. Y hay que volver con doctrina. ¿Está bien? No se me enjuque, esa porquería que nadie sabe nada. Mi pregunta es... Soy el único... No, pero perdóname. Soy el único en televisión que dice que este ciclo económico empezó con Kicillof. Nosotros somos de esos que piensan que en realidad los hombres se jerarquizan y trabajan en mancomunión priorizando la solidaridad. Nosotros somos de la sociedad de las hormigas, no del león que se come al cachorro. Los que hablan de la competencia... Yo lo escuché el otro día a Kicillof en un reportaje en Perfil. Búsquenlo, porque es bien interesante. Muy importante, porque se supone que es un hombre de izquierda, que se yo, progresista. Todas esas tupideces que escuchamos por ahí. Y se la pasa hablando de la competencia. Por ese gran argentino que se supó como... Porque nosotros la última estrofa está dirigida a San Martín. La primera y la segunda son los muchachos peronistas. Por esa Argentina grande. Por esa Argentina grande que San Martín soñó. En la realidad efectiva se la debemos a Perón. Quizás no haya oficina del presidente. Este es el problema. ¿Qué significa desolado? Que no hay sol. No hay quien ilumine. ¿Cuál es el rol del presidente? Que hay un lugar donde sea Pato Gallareta va a decidir. Si decide todo, bueno, se tiene que ir. Si acierta, se queda. El problema es la oficina vacía. Les dejo el plan económico porque esto sale de las canteras más profundas del peronismo. Con los dirigentes sindicales y con los empresarios. Obviamente que no hay marxistas. ¿Quién te dio el peronómetro a vos? ¿Quién te dio el peronómetro a vos? Pero no, sí. ¿Quién te dijo el peronómetro a vos? ¿Quién te dijo el peronómetro a vos? Seguramente no los que no son peronistas. Los que son peronistas, sí, me dicen el último peronista. Qué grande, se emociona. Pero yo no lo tengo. Es la doctrina. Es muy fácil. Acá está de un plan económico. Alguien más te trajo un plan económico. Y vos sabés que esta entrevista es fantástica. Y sobre todo porque estás embarazada. Tenía que ser una... Claro, vos te tocas la panza, tenés cara de embarazada, estás feliz. Y entonces tenía que ser una entrevista tranquilo. Porque el bebé tiene que disfrutar en la panza. Íbamos a hablar cosas picantes, difíciles, te ibas a poner nerviosa, íbamos a decir... ¿Y por qué lo íbamos? Un abuelo, ¿cómo va a maltratar un bebé? Y vos sos la que lo tenés con tu cuerpo a ese bebé, pero todos lo cuidamos porque es la comunidad. Es tu bebé, pero lo cría también la comunidad, primariamente la madre, el padre y la familia. Pero la comunidad se hace cargo de sus hijos. Y este es un hijo nuestro, que va a ser una hija, que de madre peronista salen chicos peronistas. Tenía que haber una entrevista tranquila. Sí. Muy tranquila. Para que el bebé disfrute cada rato que está en tu panza. Y yo no iba a ser culpable de hablar cosas que a vos te tensionaran. Si vos te tensionas, el bebé se tensiona. Bueno, gracias. Así que fue esta entrevista, fue dedicada al bebé. Estás plácido, tranquilo, lo peronizamos, estamos hablando, ya sabes qué pasa. Si yo lo escucho, otra vez, porque el rol del Estado, el Estado presente, bla, bla. ¿Qué dice la doctrina? La doctrina dice, gobierno esclavo de un pueblo libre. Nosotros no somos estatistas. Esto para vos te suena raro. ¿Pero por qué? Porque venís de una experiencia donde aparentemente el Estado no se queda. Nos sacaron la consigna de los hombres libres. Nosotros éramos los que dábamos la vida por la libertad. No, miren, pero nos sacaron la consigna tanto a hablar del Estado. Lo dejaron a los pibes sin oxígeno. Porque la consistencia de nuestro pensamiento, cuando es volcado con pasión y patriotismo, va transformando. Va transformando, transforma las conciencias. Es la palabra. Primero, la palabra. Piensan que están ante un tipo que se chispoteó. Y quizás esa sea la verdad. Este es el problema. Si el hombre, te vuelvo a decir, no está ubicado en tiempo y lugar, no puede tomar decisiones. La economía no es la plata. Eso dejáselo a todos los chicos progresistas, semi-marxistas que piensan que la plata es lo que hace la economía. La economía es el trabajo. ¿Y cómo se organiza el peronismo? Y no a través del partido. Se organiza como movimiento, como en el señor general. Lo que nos libere, hacia afuera, así, vaciando tensión. Vamos primero a distribuir bien. Hacemos ese primer contacto con la mano. Ya veis que profundizo, ¿eh? Aprieto bien. Pero no es doloroso en esta zona. Porque verdaderamente la sensación que le va a quedar de una mano va a ser absolutamente distinta a la otra. El que está endeudado es el Estado. El pueblo no. El pueblo tiene capacidad de compra sobre el mundo. Vos me pediste cómo salimos de todo esto, con trabajo. Te expliqué cómo vamos a generar trabajo. Yo generamos trabajo rápidamente, después hay que dejar macerar la economía. Cuando vos le das rentabilidad por unidad vendida a la industria, rápidamente empiezan. Y los muchachos solos, y esos billetes que hoy están guardados, los verdes, vuelven a ver el sol. ¿Cuánto puede absorber la Argentina por año? No más de 20.000 millones. ¿Qué hago con esos 20.000 millones plus que te vienen? Y de arranque, cuatro centrales nucleares. ¿Sabes por qué hay mucha pobreza? ¿Por qué? Porque hay muchos dólares que no se usan. Y ojo que esto es cierto, ¿eh? Al patrón no se lo miraba a los ojos. Recién la dignidad del trabajador mirando a los ojos cuando habla con la patronal, es con Perón, ¿eh? Es con Perón. Y quiero que sepas que sos un orgullo para la militancia y para nuestra causa. Así que acá tenés un amigo que va a defender la causa tuya porque es la causa nuestra, es la causa del pueblo argentino. Mucho Estado. Y también necesita mucho Estado. Y también necesita mucho Estado. Tienen que estar, tiene que haber un scrum de lo institucional y lo político. Y hay que resolver este tema. Hay que resolverlo antes de que sea tarde. Nosotros los justicialistas utilizamos el concepto de la solidaridad. Nosotros creemos, creemos en un esquema económico solidario. Por eso somos de principios y valores. El amor, la solidaridad, la justicia. La competencia para ordenar a los seres humanos en su conducta, eso se lo dejamos a los ingleses. Lo estábamos nombrando. Es que es uno de los hombres del momento. Sobre todo es tan interesante escucharlo en medio de las preguntas que se hacen mucho. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cómo hacemos para sobrellevar cuatro años de esta manera? Y entonces es muy interesante y alentador escuchar a Guillermo Moreno. Y lo mismo le va a hacer a estos radicales, los hunde. Ese era un radical de alma que vino al gobierno peronista a boicotear el gobierno. Hizo las 125. Porque yo fui siete años y medio secretario de Comercio. Y si tenía problema de la leche, no iba a ver al almacenero. Lo llamaba Mastelones. Si tenía problema del azúcar, lo llamaba Blaquía. ¿Está bien? Entonces vos sabés que si tenés tema del Paco, tenés que ir a Nordelta. El Estado para el peronismo es un Estado esclavo de un pueblo libre. Nunca te lo pregunté. ¿Recibés a los empresarios armados, cierto? Pero no. ¿Vos le creés a Verbisky? Pregúntale a alguno si le crees a Verbisky. No, yo a Verbisky no le creo. Pero espera, pero es válido que yo te lo pregunte. Sí, es válido. Y yo te contesto. Eso lo escribió Verbisky. Vamos a trabajar por la verdad. Y nosotros somos principios y valores dentro del movimiento peronista. Y no tenemos plata, tenemos lo que tenemos. Entonces si te vienen con las operaciones de prensa, esto, aquello, bueno, entonces ahora emparejamos la cancha. No lo fierro. Ellos tienen canales, tienen radio, tienen montones. Entonces nosotros humildemente tenemos esto. Pero va dando resultado. Nos decían que estábamos en la prehistoria, que nos habíamos quedado, que éramos antiguos, que éramos... El agua bajo el puente pasó y los mismos que decían que no, hoy dicen que sí. Era cuestión de perseverar. Y era cuestión de saber que estábamos en el camino correcto. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros hicimos un plan económico peronista para un gobierno peronista. Y acá viene la magia. Porque el que ejecute nuestro plan económico va a ser peronista, aunque él no lo sepa. Porque no tiene importancia verbalizar. Lo importante son los actos. Pero tranquilo, si no es para ganar. A ver si me entiendes. Las peleas no son para ganar. Son para tener. Y así educa tú. O le vas a enseñar que las peleas son solamente cuando él gana. Vamos, nene. Y dice, ustedes no van a llegar. Y dice, ustedes no van a llegar. Es un esfuerzo inútil. No van a llegar. ¿Para qué se gastan si no están en el radar? En el radar están los que están. Y nosotros humildemente. Y le dijimos, mire, ¿sabe qué pasa? Nosotros sabemos que hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Usted sabe cuánto es el costo de exploración y explotación del barril de petróleo en Argentina? Ocultió con la ley. Eso da legalidad y legitimidad. Lo tenemos que respetar. Está todo bajo. No hay que hacer nada. Si se va, hay que dejarlo en paz hasta que se deprime. Me dice, ¿usted piensa, Moreno, que si el peronismo hubiese nacido en Francia, ya sería universal? Pregunta, ¿no? ¿Qué le contesté? La Argentina hoy tiene un mundo a favor. Por primera vez el mundo no le sopla de frente al peronismo. Porque nosotros entendemos que el peronismo también sirve para todos los pueblos del mundo. Somos nacionalistas, sí, pero de brazos abiertos. Nosotros acogemos a todos los pueblos en su especificidad. Y el Papa lo dijo, necesitamos hacer puentes, no levantar muros. Somos nacionalistas, amamos a nuestro pueblo, pero también amamos a los pueblos del mundo. Y como amamos a los pueblos del mundo, también le vamos a brindar a los pueblos del mundo una doctrina extraordinaria. Que es superior a los liberales y es superior a los marxistas. Es superior a los neoliberales y a los occidentales. Ahora, si lo que queremos es que venga alguien y diga, ay, porque yo tengo que tomar las decisiones, porque no me equivoco, porque sola puedo hacer todo esto, solo. Bueno, eso háganlo, no cuenten conmigo. Ay, porque me van a tener cerquita de acá porque yo voy a tres cuadras. No, es el momento de ir a las básicas, de ir a los sindicatos, de ir a las plazas, de hacer todos los plenarios que hay que hacer. Todo exactamente al revés que eso. ¿Cómo me industrializo? Es muy fácil, muchachos. La ventaja que tiene la Argentina es la energía. Ahora resulta que nosotros que tenemos energía abundante y barata, la historia es vender la energía. O sea que tenía razón la sociedad rural, somos productores primarios, nada más que en vez de trigo ahora es energía y hay que venderla. ¿Pero qué cabeza cabe? Yo necesito la energía para que el gas esté barato, para que me baje el pan. ¿El pan qué es? Arida y energía y después mano de obra. No, yo vengo a decir tranquilidad. Dentro de la ley del orden, dentro del marco constitucional, este presidente adolescente, como todo chico, la edad del pavo, se va a terminar deprimiendo. Primero está en una etapa exitista, después está en la etapa de duda y después no se levanta de la cama. Si no sabemos el costo, ¿cómo sabemos que el precio está bien? Lo mínimo que podemos pedir es que los petroleros hagan costo y que voten tenés al barril de petróleo en la Argentina. Porque el costo del barril de petróleo es un costo muy fácil de calcular, porque es exploración y explotación. En mi gestión sí sabíamos lo que se llevan las petroleras. La China La China La India Entregaron también las ideas. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrarnos todos los peronistas nuevamente en la doctrina. Por eso no es que hay peronistas y peronistas. Hay la doctrina peronista. Vamos a la doctrina peronista, que ahí están todas las soluciones. ¡Viva la libertad, carajo! Por eso es tan difícil entender el peronismo. Pero cuando lo entendés, te enamoras. Todavía te falta enamorarte del peronismo. Ya te vas a enamorar. Es pura conceptualización en función de la integridad nacional. Es una tercera posición superadora de las doctrinas liberales y de las doctrinas máximas. ¿Qué nos asustamos? Como verdaderos peronistas, nuestra causa se organiza en el movimiento peronista con todas nuestras ramas. Con la política, con la juventud, con la femenina, con el movimiento obrero, con el movimiento empresarial, con los técnicos y profesionales, con los movimientos sociales. Esa es la mesa de conducción del movimiento peronista con su viejo título y denominación, el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista. Y desde ahí saldrán los cuadros que conducirán nuestra gesta. Y con lo del revólver arriba de la mesa lo hace como una analogía, sabiendo también que es mentira. Porque usted no conoce a nadie que le haya dicho eso. Y si conoce a alguien, tiene que ir a la justicia. Porque un funcionario público que atiende a alguien con el revólver arriba de la mesa, es pasible de una denuncia penal. Y ya pasó todo el gobierno de Macri, la mitad del gobierno de Alberto, y no hay nadie que haya ido a hacer esa denuncia.